Soy Belén Mora, periodista de Paraguay y actualmente en los Estados Unidos como beneficiaria del programa Hubert Humphrey Fellowship. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa es importante recordar que la independencia, la libertad y la pluralidad de los medios de comunicación son vitales para el desarrollo de la democracia. El 2016 fue uno de los años más difíciles para el periodismo. El último informe de Reporteros Sin Frontera presentado la semana pasada en Washington, D.C., evidenció el deterioro de la libertad de prensa en muchos países durante el último año, incluso en aquellas naciones consideradas democráticas. El Comité para la Protección de Periodistas advirtió que el 2016 fue crítico para los trabajadores de prensa. Solo durante el año pasado, 48 periodistas fueron asesinados, mientras que unos 259 permanecen encarcelados a la fecha en todo el mundo. En lo que va del 2017, 8 periodistas fueron asesinados. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos sobre la libertad de expresión? Porque si la libertad de expresión no está asegurada, las demás libertades fundamentales no están garantizadas. Entonces, ¿qué se necesita para garantizar la libertad de prensa? En primer lugar, un marco legal que garantice la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública. Si bien la Constitución Nacional garantiza estos derechos, mucho se ha avanzado y mucho se ha avanzado en Paraguay para su reglamentación, aún queda trabajo por hacer a fin de garantizar una prensa independiente. Esto nos lleva al siguiente punto. Para garantizar la libertad de prensa, son necesarias instituciones sólidas. La UNESCO eligió como uno de los temas para este año la justicia como condición previa para la libertad de expresión y el desarrollo sostenible. Un poder judicial independiente y medios de comunicación libres son pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático. Y finalmente, una ciudadanía que conoce sus derechos y demanda su cumplimiento a las autoridades. Porque defender la libertad de prensa es tarea de todos.